No puedes, como cuando corríamos en Parque Lira, ¿te acuerdas? Sí. Échale, échale, hermano, para que tu regreso llegues con todo, hermano, con todo, con todo, con todo. ¿Qué pasa? ¿Ya te cansaste? Bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer unas abdominales para fortalecer el abdomen y ahora que regreses a luchar, tengas toda la actitud, ¿vale? Yo te sigo. Y tócate los tobillos, ¿vale? Tobillos, uno, dos, tobillos, tócate los tobillos. Tres, cuatro, cinco, cinco. Sí, sí, los quería agarrar. ¿Qué más agarras así, güey? Déjalo, déjalo, déjalo. Ahora sí te vas a quedar sin tu máscara. Sin máscara te vas a dar. Ya déjalo, déjalo. Te vas a quedar sin tu máscara. Déjalo, déjalo. Déjalo, pareja, vámonos, vámonos. Ya te viste, ya no sé. Perdóname, perdóname. Yo te voy a apoyar siempre. Yo te voy a apoyar siempre, hermano. Me la tóco, ¿verdad? No, perdóname. No, yo te voy a apoyar siempre. Perdóname. Yo te voy a apoyar siempre, hermano. No, perdóname. No, no, perdóname.